Gracias, diputada. En uso de la palabra, el diputado Luis Di Giacomo. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. Le voy a permitir una disgresión antes de hablar en representación de nuestro interbloque Provincias Unidas, y es que lo virtuoso de la democracia es que permite que quienes sin duda, si tuviesen el poder, no nos permitirían hablar, pueden decir lo que quieran. Y creo yo que incluso en esas manifestaciones, hablando de estar en contra de la violencia, desde un discurso absolutamente violento. Y por otra parte, estigmatizando a todo el resto, tildándonos con calificativos, pero siendo esta la casa del debate político, hace un monólogo, hace una actuación y se retira. Realmente lamentable. Hablando ahora sí en representación del interbloque Provincias Unidas, que constituimos el movimiento popular neuquino, el Frente de la Concordia, renovador de la Concordia de Misiones, y juntos somos Río Negro de mi provincia, quiero simplemente resaltar lo que hicimos desde un primer momento, que es el absoluto repudio a este hecho. No vamos a entrar en consideraciones acerca de las consideraciones que se vienen haciendo en estos días por parte de diversas fuerzas políticas y opinadores, porque sería entrar dentro de la grieta y no nos parece que esto esté llamado para esto. Nos congratulamos de que se haya podido llegar a una instancia en la cual acordamos todos y firmamos por lo menos la mayoría respecto de un posicionamiento de este Parlamento con respecto a este tremendo acto de violencia. Y voy a hacer simplemente algunas consideraciones alrededor de dos temas. El primero tiene que ver con una cuestión contrafáctica para aquellos que dicen que esto de última acá no ha pasado nada, parecería que es un tema menor. Y me pongo a pensar e invito a reflexionar acerca de en qué estado estaríamos hoy si acá hubiera tenido éxito ese atentado. Me permito pensar que hoy estaríamos en un estado ya no sólo de conmoción y emocionalidad, sino en un estado en el cual personas y grupos se hubieran sentido impelidos a la violencia real, a una situación de fragmentación final de nuestra sociedad, a cuestiones que verdaderamente nos llevarían al caos y a la anarquía. O sea, que el hecho de que haya fracasado este individuo no le quita peso al hecho. No podemos hablar, creo yo, simplemente de una cuestión de tipo delictiva o policial, sino que estamos hablando de un intento de magnicidio que de haberse producido y está en la posibilidad de que en distintos lugares del mundo vimos que a pesar de ser del primer mundo, de tener la más amplia de las seguridades, estas cosas pueden ocurrir. Hoy estaríamos, como digo, en una situación de la cual sería difícil poder salir. En segunda instancia, quiero referirme acerca de lo que tanto se está hablando de los discursos del odio. Yo creo que hay, o creemos que hay, por lo menos dos vertientes de discursos de odio. Una vertiente que tiene que ver con las tradiciones, los prejuicios, la cultura o la incultura, que tiene que ver con pensamientos atávicos en muchas oportunidades, y que son esos pensamientos de odio hacia una particular, digamos, colectividad, que puede ser un pensamiento de odio que está basado en ir en contra de alguien porque tiene una determinada nacionalidad, o un pensamiento de odio contra un determinado género, un pensamiento de odio contra las disidencias, que lo tenemos y bien grandes a pesar de los avances del país. Un pensamiento de odio a quienes practican otra religión o no practican ninguna. Esos pensamientos de odio y esos discursos de odio son generalmente unidireccionales, van de un lado hacia aquel al cual se manifiesta el odio. Estos discursos de odio que hoy son, podríamos decir, enmarcados políticamente o contextualizados políticamente, son discursos de odio que nos surgen de abajo y no son unidireccionales, son discursos de odio que por lo menos son multi o bi o multidireccionales, y son discursos de odio que surgen en distintos sectores del poder, del poder, por supuesto, empresarial, del poder político, del poder que se expresa después mediáticamente, pero no quiero generalizar en la prensa, quiero hablar de determinadas líneas editoriales que tienen que ver con esos discursos, de quienes poseen de un lado y del otro de la grieta, porque esto tenemos que hablarlo, la posibilidad de hacer este tipo de expresiones, apoyarlas o tolerarlas. Y yo creo que esto hoy ya no tiene que ver con lo que tradicionalmente en la Argentina era peronismo, antiperonismo, o peronismo y gorilismo, porque hoy hay peronistas, y esta Cámara lo expresa bien claramente, hoy hay peronistas que están de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta, y otros que están en el medio, como decía el general, creo que se hizo verdad eso que decía que peronistas somos todos, a pesar de no querer serlo. Hoy también hay radicales de un lado y del otro, fíjense qué cosa, estoy hablando de los dos principales partidos del país. Y hoy habemos expresiones de tipo federales o provinciales, que tenemos nuestra propia cultura y nuestro propio alineamiento político surgido de las necesidades particulares de nuestras regiones. Entonces creo yo que tenemos que ir hacia adelante, y esto es una buena demostración que hoy hayamos podido llegar a esta sesión de esta manera, ir hacia adelante, tratando de cumplir cada uno desde el lugar que le toca, el trabajo y el deber. Y en ese sentido desde este Parlamento tengo que decirlo, lamentablemente no se ha podido, y no es que no ha podido este gobierno o el gobierno anterior, no se ha podido desde el retorno de la democracia llegar a esos 4, 5, 10 puntos de consenso común de políticas de Estado que puedan ser llevados ante todo y entre todos. Y es por eso que inclusive hoy no hemos podido sesionar en este año prácticamente a pesar de que hay leyes que las requiere la ciudadanía, que las requieren los distintos sectores, y a pesar de que hay otras leyes que las requiere el gobierno, y que estaríamos dispuestos a apoyarlas, no me cabe ninguna duda con las disidencias que se puedan tener, pero que estaríamos dispuestos a debatirlas y apoyarlas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer, oficialismo y oposición, es poder consensuar, avanzar hacia esos puntos, dejar de pensar tanto en el 2023 y pensar que estamos en un momento crítico del 2022, a unar las distintas voluntades, aceptar las disidencias y ponernos a trabajar por todo aquello que necesita nuestra ciudadanía. Esa es la respuesta que le tenemos que dar al odio, a la violencia y a la antipolítica. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado de Giacomo.